Antes de Dragon Ball Super pero después de Dragon Ball Z se tuvo la idea de elaborar un anime de Dragon Ball un poco diferente. Un anime que de cierta forma pueda marcar un final cerrado pero muy recordado por los fans de Goku y sus amigos. Sin embargo las cosas tomaron otro rumbo en pocos episodios. En este video hablaré sobre ciertos datos que pueden ser de interés para varios fans de Dragon Ball GT. Sin más ni más comencemos. 1. El término GT de Dragon Ball GT significa Grand Tour o también Galaxy Tour. Ambos títulos hacen referencia al viaje que hacen Goku, Pan y Trunks en el espacio en busca de las esferas del dragón definitivas. 2. Dragon Ball GT no era el primer nombre que se iba a usar para la serie. Se tenían en carpeta nombres como Dragon Ball 21, Dragon Ball Z2, Dragon Ball Wonder World y Dragon Ball Growing Up. 3. Esta es la única serie anime de Dragon Ball donde Akira Toriyama contribuyó menos. Primero porque este anime es original, no estaba basado en algún manga hecho por Toriyama y era elaborado por Toei Animation. Segundo porque el mangaka de Dragon Ball no quería aportar más a la historia de Dragon Ball. Aunque Toei Animation consiguió que Akira Toriyama haga ligeros cambios a su historia y a los diseños de personajes. 4. En una ocasión, Akira Toriyama se refirió a Dragon Ball GT como una gran side history de Dragon Ball original, o sea, un Gaiden considerablemente largo. 5. Al ser una obra de Toei Animation, Dragon Ball GT tomó elementos de las cintas de Dragon Ball que le hacen muy diferente e incongruente con la historia original de Dragon Ball. Por ejemplo, en un episodio se vio a Cooler escapando del infierno, a Goku haciendo el golpe del dragón y a la fusión de Goku y Vegeta. Si ustedes son fans longevos de este anime, sabrán que esos elementos no son canónicos. Aunque claro, la fusión de Goku y Vegeta sería usada de forma canónica en cierta película. 6. Dragon Ball GT tuvo la dicha de ser uno de los pocos animes en los cuales las bandas japonesas Shard, Feel of View y Once participaron. Pues las tres bandas mencionadas se disolverían unos años después de la cancelación de Dragon Ball GT. La banda Ding y la cantante Shizuka Kudo sorpresivamente siguen activos. 7. Irónicamente, el primer opening en japonés de Dragon Ball GT, Dan Dan Kokoro Hikare Teku, fue escrito por Izumi Sakai, cantante de la banda Shard, responsables del segundo ending del anime. Sin embargo, Izumi Sakai no lo escribió para cantarlo, sino para dárselo a la banda Feel of View y que ellos la canten. No obstante, ella y su banda consiguieron interpretar el opening y actualmente su versión la pueden hallar en YouTube. 8. En el episodio final de la serie, más específico en su versión japonesa, fue la primera vez que se usó el opening completo de la serie antes de emitir el ending. En Latinoamérica, no ocurrió lo mismo, ya que al no encontrar al cantante oficial, se tuvo que mezclar la versión doblada del opening con algunas estrofas de la canción original, para posteriormente emitir el ending. 9. Y ya que estamos en el tema, en Latinoamérica, el opening de Dragon Ball GT fue conocido como Mi Corazón Encantado, pero no se conoció al cantante hasta mediados de 2016. El cantante en cuestión es Aaron Montalvo, sin embargo, su aparición dividió un poco a la comunidad de Dragon Ball. Por una parte, hay gente que le cree por tomarse la modestia de cantar el opening y tener un rango de voz similar al que se escuchó en los noventas. Por otro lado, hay gente que lo cuestiona, pues durante años hubo gente que se hacía pasar por el cantante del opening, voluntaria e involuntariamente. La última palabra la tendrán ustedes. Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado. Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado. 10. El cantante Aaron Montalvo llegó a elaborar sus versiones completas del opening y ending del Dragon Ball GT para Latinoamérica, y las pueden encontrar en su canal de YouTube. 11. Un fan elaboró un video sobre el final de Dragon Ball GT, mezclando la versión completa del opening hecha por el cantante Aaron Montalvo. Desafortunadamente, dicho video fue eliminado de YouTube. 12. Dragon Ball GT fue el primer anime original de la franquicia Dragon Ball, puesto que no estaba inspirado en algún manga de Akira Toriyama. 13. Según el productor del anime Koso Morishita, Dragon Ball GT en un principio iba a tratar sobre la nueva generación de Saiyajines, más específicos Trunks y Pan. Sin embargo, esta idea no se concretó. 14. Esta sería la segunda vez que una serie de Dragon Ball en el doblaje latino tiene un opening y ending interpretado por un mismo cantante. En este caso fueron hechos por Aaron Montalvo, pero en Dragon Ball Z, a inicios de la saga de Majin Buu, fueron interpretados por Adrián Barba. 15. Contrario a lo que muchos piensan, Dragon Ball GT no es la serie más corta de la franquicia Dragon Ball. La serie más corta es Dragon Ball Heroes, ya que cuenta con 17 episodios hasta el momento. 16. En este anime, Goku tiene un tono de piel más oscuro que en Dragon Ball Z. Esto quizás se deba a que estuvo entrenando con Upp en las islas tropicales donde él vivía. 17. Ya que tocamos el tema, Upp es hasta el momento el único guerrero Z de Dragon Ball GT que no aparece en la serie de Dragon Ball Super. 18. Aunque tuvo un ligero cameo en su manga. 18. Curiosamente, la escena donde Baby Vegeta le devuelve el rayo de chocolate a Upp para posteriormente convertirlo en chocolate y posteriormente comérselo. 19. Es similar a la escena de Dragon Ball Z, donde Majin Buu Maldad Pura devolvió el rayo que Majin Buu le envió para posteriormente comérselo. 19. Aunque la diferencia en ambas escenas es que Baby Vegeta no adquirió los poderes de Upp y no lo retuvo en su cuerpo de la misma forma que Majin Buu Maldad Pura. 19. Esta es la primera y única vez en Dragon Ball donde vemos a un personaje dentro del estómago de Majin Buu sin estar inconsciente. 20. Los lémures espaciales Sugoro y Tsukugoro son personajes especiales por varias cosas. 20. Porque sus nombres apenas si fueron mencionados en el anime. 21. Porque se desconoce su procedencia. Solo sabemos que son lémures espaciales. 22. Porque luego de la saga de Baby estos personajes no volvieron a aparecer. 23. Cuarto. Estos personajes son los únicos en su especie dentro de toda Dragon Ball GT. 24. Luego de su desaparición no se vuelve a ver a personajes como ellos. 21. Desafortunadamente esta fue la última vez en el doblaje latino que se contaron con las voces de varios actores de doblaje. Entre ellos Enrique Mederos, Jesús Colin, Lourdes Moran y Alejandro Illescas. 22. Todos los actores mencionados fallecieron poco tiempo después de acabar la emisión de Dragon Ball GT. Sin embargo, los actores Jesús Colin y Lourdes Moran pudieron participar en algunas series de Dragon Ball, Dragon Ball Z Kai y Dragon Ball Super respectivamente. Pero ambos actores no lo hicieron por distintas razones. 22. Al ser una obra de Toy Animation, Dragon Ball GT tiene ciertas incoherencias. 23. Por ejemplo, cuando 17 mató a Krilin, se ve que 18 está agotada por la batalla. Pero esto es imposible suponiendo que tiene energía ilimitada. Incluso eso se menciona en Dragon Ball Super. Krilin aquí luce más anciano que Yamcha, cuando debería ser al revés. 23. Número 17 demuestra tener Ki, cuando se supone que no debería tenerlo por ser un androide. 24. Goku y Vegeta no deberían fusionarse por no tener características en común. Estas y otras incoherencias pudieron ser percibidas en el anime. Aunque, como ya mencioné, la fusión de Goku y Vegeta posteriormente se haría canónica. 23. Ya que mencionamos a la fusión de Goku y Vegeta, esta es la primera vez que vemos como Goku y Vegeta hacen la fusión y es la primera vez que vemos a Gogeta en una serie. Aunque actualmente, esta fusión dejó de ser canón junto a toda la serie gracias a Dragon Ball Super. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! 24. A pesar de ser anunciada como secuela de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT no fue considerada como una serie tan única por sus fans debido a que no tenía manga. 25. Akira Toriyama no estuvo involucrado en toda la serie. Esto quedó finiquitado cuando se anunció a Dragon Ball Super como secuela oficial de Dragon Ball Z. 25. Hay un guiño a Dragon Ball GT en Dragon Ball Super. Broly. Pues, en una escena de la película se menciona que Broly pudo controlar la fuerza y su ki como Ozaru estando en su forma base y posteriormente se convertiría en Super Saiyajin. Esto hace referencia a la transformación del Super Saiyajin 4, ya que, como recordarán, para esa transformación se requería controlar la forma Ozaru. 26. Vegeta y Gogeta fueron los únicos personajes en Dragon Ball GT que se convirtieron en Super Saiyajin 4 sin siquiera haber obtenido la transformación del Super Saiyajin 3. 27. Irónicamente, Akira Toriyama mencionó una vez que Pan no podía transformarse en Super Saiyajin por tener más sangre humana que de Saiyajin. Sin embargo, en el epílogo de la serie se ve como los descendientes de Goku y Vegeta pueden transformarse en Super Saiyajin sin problemas. Cosa que no debería pasar ya que se supone que con ellos la sangre de los Saiyajin ya desapareció. 28. Dragon Ball GT tomó elementos de Dragon Ball y Dragon Ball Z para su historia. Por ejemplo, el primer arco de Dragon Ball GT tomó como referencia la búsqueda de las esferas del dragón de Dragon Ball. Tanto así que aquí, Goku es acompañado por un heredero de la corporación Cápsula. En este caso, Trunks. La pelea contra Baby Vegeta es similar al primer enfrentamiento de Goku contra Vegeta. Ya que en ambas, el villano se enfrenta a Goku en su forma base y posteriormente sería herido por un Ozaru. 29. No se entiende muy bien el por qué Super Android 17 tiene en sus manos objetos de absorción de energía. O por qué sus manos son desplegables y esas características son ajenas al Android 17 original o al Android 17 hecho en el infierno. 30. A pesar de controlar la forma de Ozaru dorado, Baby no pudo convertirse en Super Saiyajin 4 debido a que era un Saiyajin impuro. O sea, tenía sangre Saiyajin pero las células de un parásito, en este caso Baby. Por lo tanto, al tener células de un parásito predominante, Baby no podía ser un Super Saiyajin 4, ni siquiera en su estado Ozaru controlado. 31. El arco del Super Android 17 es el más corto de Dragon Ball GT, contando con solo 6 episodios. 32. En el año 2013 se lanzó un formato anime cómic de Dragon Ball GT recreando el arco de los dragones malignos. Y 6 años después se terminó su arco y recientemente se confirmó que se seguirá lanzando el formato anime cómic, pero desde los primeros arcos del anime. 33. En base a lo anterior, quizás se pregunten el por qué se comenzó el anime cómic por el arco de los dragones malignos. La razón es porque en aquel momento los dragones fueron furor gracias al videojuego Dragon Ball Heroes. 34. En el doblaje latino se contó con el regreso de los actores de doblaje, Ricardo Hill y Roberto Zen como las voces del dragón de dos estrellas y el dragón de tres estrellas. Sin embargo, de los dos actores en mención solo Ricardo Hill pudo interpretar a otros personajes como el Dr. Mew, siendo su segunda voz y su goro. 35. Según toda la información que dio Saikyo Jump, revista donde se publica el anime cómic de Dragon Ball GT, no habrá un reinicio ni mucho menos una continuación del anime cómic. Solo se recrearán los arcos restantes, nada más. 36. En Dragon Ball GT, aparentemente Pilaf y su pandilla nunca conocieron a los aliados de Goku y nunca rejuvenecieron como sus versiones de Dragon Ball Super. Las razones son todo un misterio más allá de lo evidente. 37. El dragón de las cuatro estrellas tiene cierto parecido a Picoro en sus primeros años. Primero, porque ambos empiezan como enemigos de Goku. Ambos tienen un marcado sentido de lucha y apoyan a su rival ante una amenaza mayor, y posteriormente pasan a ser aliados de Goku. 38. El especial de Dragon Ball GT que narra las historias de Goku Jr., el descendiente de Goku, aparentemente ocurre 100 años después de los eventos vistos en la batalla contra los dragones malignos, pero antes del torneo de las artes marciales visto en el último episodio del anime. 39. Técnicamente, Dragon Ball GT es el final de la serie Dragon Ball en general, debido a que se desarrolla años después de los eventos vistos en la saga de Majin Buu y los arcos de Dragon Ball Super. Sin embargo, esto es solo una suposición, ya que de momento no hay interés en recrear la historia de Dragon Ball GT en una posible nueva saga de Dragon Ball Super. 40. Goku Jr. usa una banda en la frente similar a la que se vio usando a su tataratataratataratatarabuelo, Bardock. O bueno, a la versión clásica de Bardock. ¡Listo chicos! Eso fue todo por esta ocasión. Quisiera haber dado más datos curiosos, pero corría el riesgo de recibir mucha arena por equivocarme en algún dato, o tan solo por repetir algún dato de algún youtuber famoso. En fin, si ustedes lo piden en los comentarios, quizá les saque una secuela a este video. Aunque no prometo nada, ahora es momento de continuar con las reglas. No olviden compartir y likear el video, suscribirse al canal y seguirnos en las redes sociales. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima.